No, 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 no Pongo una del cangrión, ella Nelly Wissing Una de Tengo Calde, también una de Ibi La noche está pa' whip y fumar creepy Mientras te la suco, tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldi Y una loca que ande con la misma no te randi La noche está pa' un philly, chef de genin Una buena disco, la música, un buen DJ Pongo una del cangrión, ella Nelly Wissing Una de Tengo Calde, también una de Ibi La noche está pa' whip y fumar